¡Dame el cofre, Luigi! ¡Yo lo llevaré al banquero! Puedes entrar. ¿Nosotros no? Tenéis que patrullar por orden de César. Porca puta Ana. César, está aquí. Luigi ha muerto. Hemos hallado su cuerpo en el panteón. ¿Luigi? ¡Si acaba de entrar! Día Claudia, que el banquero está aquí. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Ahora, a divertirse con ellos. ¡Anda! ¡Enséñame lo que escondes, hermosa! Dime que estoy soñando. ¡Anda, hermosa! ¡Dame un besito de buenas noches! Paré al banquero. Hola, chavice. Eso es francés. Eh, hola. Hola. ¿Te importa su camino contigo? No. O sea, no me importa. Nunca había estado en el trastebre. Es que las ruinas me turban. Yo te protegeré. Claro. A mí y ese cofre que llevas en ti. No es mío. Pero lo llevas bien sujeto entre tus fuertes brazos. ¿Puedo arrastrarlo? No sé. Luego tendría que confesarlo. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Traigo dinero, banquero. Yo cogeré eso. Y a ella, déjanos solos. ¿Dónde he puesto mi bolsa? Eso no, no. Bienvenida a mi fiesta. Soy Juan Borgia. César va a hablar en la sala principal, excelencia. Ven. Bienvenida a mi fiesta. ¿Estás disfrutando de esta tela? Sí, excelencia. Mucho. Hay tanto que contemplar. ¿Qué haremos? No hemos reparado en gastos. Es el lujo el que hace el poder tan reconfortante. Veo una manzana y arranco la manzana. Nadie se me interpone. Depende de quien posea el árbol. Veo que no lo comprendes. Yo poseo todos los árboles. Mami. Al contrario, te he visto robar la bolsa a mi guardia. Yo diría que merezco un rato de compañía por mi, perdón. De hecho, quiero que te quedes toda la noche. ¡Gracias por venir! ¡Rugatia! ¡Qué no te habías tomado! ¡Qué bonita estás! ¡Qué mejor modo de celebrar mis victorias que dejar las armas y unirnos en la carne! ¡Pronto volveremos a reunirnos aquí para celebrar una Italia unida! ¡Y los festejos se prolongarán durante cuarenta días y cuarenta noches! ¡Que empiece la fiesta! Nunca acordamos conquistar Italia. Si tu brillante capitán general dice que es posible, ¿por qué no regojarse y hacerlo? ¿Pones en riesgo el delicado equilibrio de control que tanto esfuerzo nos ha costado? Aprecio mucho lo que has hecho por mí, pero yo tengo al ejército y tomo las decisiones. No estés libre. Diviértete. ¡Ten cuidado! ¡Que puedes hacer daño a otras personas! ¡Vamos! ¡Vamos! Las cosas que he visto, tocado y probado... No lamento ni un solo instante. El hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres. Pero he dado al pueblo lo que quería. Y ahora pagarás por ello. El placer vacuo se consume en sí mismo. Requiescate el pache. ¡No escapa! ¡No escapa! ¡No escapa! Y se sintió muy ofendido cuando hubo de rematar su víctima apresuradamente el pasado miércoles.